El tema de hoy, organelos celulares. El tema de la célula es uno de los temas más importantes y fundamentales en la biología. Y por ello, los maestros y en los exámenes de selección siempre nos llenan de preguntas respecto a este tema. Así es que vámonos adentrando poco a poco. La palabra célula proviene de la palabra cel, que significa celda. Y fue descubierta por Robert Hooke después de que se inventó el microscopio. Si quieres conocer más detalles, te invito a ver la extraña historia de la teoría celular que te dejo en la parte de arriba. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Gracias al conocimiento y al avance de la ciencia, existe la formulación de la teoría celular. Y está compuesta por tres postulados que te tienes que saber muy bien. Número 1, la unidad anatómica, donde nos dice que todos los individuos estamos formados por células. Número 2, la unidad fisiológica, donde nos dice que todas las reacciones metabólicas se llevan a cabo en las células. Número 3, unidad de origen, donde nos dice que cada célula proviene de otra célula preexistente. Y existe un cuarto postulado, aunque no lo mencionan todos los libros de biología, es importante incluirlo. Y este es unidad genética y evolutiva. Y este dice que cada célula guarda el material genético de cada individuo, o sea, el ADN. Existen dos tipos de células, las células prokaryotas y las células eukaryotas. Y si quieres conocer sus diferencias, te invito a ver el video en la parte de arriba. Y dentro de las células eukaryotas, también vamos a encontrar la célula animal y la célula vegetal. Existen dos personajes que tienes que recordar, y sus nombres son Slayden y Swann. Slayden trabajó con las células de las plantas o células vegetales, mientras que Swann trabajó con la célula animal y juntos cristalizaron la teoría celular. Dentro de las células eukaryotas, existe algo que se llama especialización celular. Y es cuando las células se agrupan o se unen para formar tejidos, que a su vez van a formar órganos. Y esos órganos forman sistemas, y esos sistemas terminan formando organismos enteros. Y ya teniendo en claro todo el contexto, ahora sí vamos a hablar acerca de los organelos celulares. Y para realizar esta actividad, te invito a que descargues el archivo que te dejo en la parte de abajo. Esta es una célula eukaryota animal, y la vas a distinguir porque tiene algo que se llama núcleo celular. El núcleo celular es este, y dentro de él está el ADN. En las células prokaryotas, el ADN no está en el núcleo porque no hay núcleo. Es decir, el ADN está esparcido en todo el citoplasma. Otra característica es que está rodeado por una doble membrana porosa, y además el núcleo dirige todas las funciones celulares. Sería algo así como tu cerebro, así es que vamos a colorearlo azul. Ahora te presento a la mitocondria. La mitocondria está delimitada por dos membranas que forman como crestas, y en medio o en el espacio interno hay enzimas, y se denomina matriz. La mitocondria es muy importante, ya que es la central energética de las células. Ahí se forma el ATP, así es que si en tu examen ves ATP, es igual a mitocondria. Y a su vez también sirve como un almacén, ya que ahí se encuentra todo el ATP, que después va a ser utilizado en la respiración celular, por lo que sería algo así como los pulmones. Así es que vamos a colorearlos color naranja. Ahora te presento al aparato de Golgi, y es un conjunto de sacos membranosos aplanados, palabra clave, de la cual desprende varias vesículas, y sirve para eliminar las sustancias de desecho. También modifica, separa y empaqueta proteínas y otras sustancias. Y algunas de estas sustancias las almacena, mientras que otras las segrega al exterior de la célula. Y lo vamos a colorear de verde. Ahora te presento al retículo endoplásmico. Y este aparato tiene cisternas y algunos tubos que están intercomunicados entre sí. Y de alguna manera están intercomunicados también con la membrana celular y nuclear. Ahora, pon mucha atención. Si tiene ribosomas en su superficie, que serían estas bolitas, se llama retículo endoplásmico rugoso. Y si no las tiene, se llama retículo endoplásmico liso. Y su función prácticamente es la de conectar las estructuras celulares. Y también es un sitio de síntesis de proteína, por lo que está considerado como el sistema circulatorio de la célula. Así es que vamos a colorearlo en rojo. Ahora te quiero presentar a las lisosomas. Y son vesículas constituidas por una membrana. Y se originan en el aparato de Golgi. Además contienen enzimas. Su principal función es que digieren el alimento de las células. Y algo súper importante es que participan en la muerte programada de la célula. Es decir, es el único organelo que puede destruir a la célula. Y las vamos a colorear en amarillo. Este es el nucleolo. Y el nucleolo está constituido por una masa de ARN, proteínas y ADN. Ayuda en la fabricación de proteínas. Y en ellos se originan los ribosomas. Y lo vamos a colorear en azul turquesa. Estos se llaman centriolos. Y son tubos formados por proteínas. Situados perpendicularmente. Y son exclusivos de las células animales. Y algunos seres unicelulares son muy importantes porque son auxiliares en la formación del uso acromático durante la división celular. Y los vamos a colorear en morado. Espero que tus coloreados sean mejores que los míos, ¿eh? Seguro has escuchado hablar de los ribosomas. Y están constituidos por ARN y proteínas. Y su trabajo es la síntesis de proteínas. Y las vamos a colorear de color café. Todo esto es el citoplasma. Y el citoplasma es material coloidal. En este se encuentra contenido todos los organelos celulares. Sería algo así como la carne de la célula. Y algo muy importante que ocurre en el citoplasma es la glucólisis. Todo esto que rodea a la célula se llama membrana celular o plasmática. Y separa el medio interno del medio externo. Y está formada principalmente por carbohidratos, lípidos y proteínas. Ahora vamos a ver esta célula que es la célula vegetal. Y tiene organelos especiales como los cloroplastos. Estos son los cloroplastos. Y aunque parecen mitocondrias porque tienen dos membranas, son muy diferentes. No los vayas a confundir. La membrana interna contiene clorofila. Y la clorofila es muy importante porque es la que le da el color verde a todas las hojas. Y la unidad estructural de los cloroplastos son los tilacoides. Ahora el cloroplasto es muy importante porque en su interior se lleva a cabo la fotosíntesis. Esto que ves aquí se llama vacuola. Y la vacuola es un organelo bastante grande. En algunas plantas ocupa hasta el 90% del volumen de la célula. Y su función básicamente es almacenar sustancias, aunque algunas tienen funciones digestivas, como de transporte o de reserva. Y por último tenemos la pared celular, que es una capa rígida externa a la membrana plasmática. Está formada por celulosa y se presenta en células vegetales. Y su principal función es de protección y sostén de las células. Como te darás cuenta, es un tema bastante largo y complejo. Sin embargo, es muy interesante cuando lo logras comprender. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.